excelente tarde de sábado sábado 12 de octubre vamos aquí en zacapuáxtla en el centro la parte del libramiento vamos a bajar ahorita por texpirco vean ya pasan de las 6 de la tarde ya se están levantando los puestos de los tianguistas y pues hubo hubo buen clima, buen sol, buen día este sábado y pues aquí andamos sobre la calle 5 de mayo saludos para Jorge Miguel Sánchez Lara que siempre siempre ve nuestros videos todos los días hay varias personas que siempre siempre los ven que se reportan a Ine Hernández, a Francis Valerio a muchas personas, la licenciada Austolia Ortuño Lobato que también de manera constante está interactuando con nosotros a Luis Chilita Antonio Hernández a varias varias personas que siempre están al pendiente de lo que vamos publicando Moisés Lillo, saludos para Moisés Lillo para Adela Lucas para Mario MP también saludos Gabriel Doroteo Don Aristarco Cuello del Progreso saludos para Don Aristarco también para Meche Pérez para Susy Jiménez para Francisco Díaz Ceci Camacho para todos, para todos saludos para Jorge Miguel Sánchez Lara dice que extraña los guapangos hay veces que no los ponemos le vamos variando un poco hay gente que también incluso se enoja o se molesta de que ponemos guapangos porque dice que pues esa música no es de Zacapuaxla y este que es más de la de la zona baja pero bueno nosotros lo que tratamos es de hacer de mostrarles un poco de la región nororiental y de lo que tenemos con música pues en la que se nos va presentando no a veces este electrónica dance este merengue jumbia guapangos pues lo que vayamos teniendo no la intención es poder presentarles los videos que que tenemos oportunidad de grabar acá en Zacapuaxla y los diferentes municipios de la región nororiental y ya llegamos a este punto muy muy emblemático de Zacapuaxla la palma y se ve que ya le hace falta agua a la palma y este pues vamos para allá vamos a hacia la derecha agarrar para la calle texpirco a ver si nos dan permiso pasar esta es la base también de las combis que son para el sereta, para los volcanes y esta es la calle texpilco aquí esta la primaria aérea de Zacapuáxtla, se encuentra la normal particular profesor este video para que no nos alarguemos mucho, este video para que no nos alarguemos mucho pero bueno les mostramos las imágenes si vamos a terminar este video para que no nos alarguemos mucho más, no se haga más complicado también subirlo a las redes sociales y un saludo, excelente fin de semana, mañana domingo, domingo familiar para descansar, a nosotros nos toca trabajar, vamos a un informe de gobierno y ya se vienen también las tomas de protesta ahora ya llegamos aquí al puente de texpilco saludos para todos ustedes, que tengan una excelente tarde, noche y nos saludamos en el próximo video, hasta la próxima